ahí está ya el señor preparado por un nuevo viaje que parece que hace cuatro días hace cuatro días que estábamos viajando y aquí estamos de nuevo de vuelta ahora estamos en gijón es donde vive este señor fijaros el cielo vale el cielo está así está totalmente seco en asturias llevamos un tiempo fenomenal fantástico todos estos días atrás incluso cuando estábamos otros en girona aquí en asturias estaba solazo seguimos con buen tiempo y nos vamos hacia donde nos vamos a este por la que lleva toda semana lloviendo que había incluso calima y tormentas arena por allí y queda muy mal tiempo para todo el fin de semana veremos a ver si tenemos un poco de suerte y no es tan malo pues nosotros salimos ahora de gijón son las que ocho y media algo más de las ocho y media de la mañana tardaremos entre parada y tal como 10 horas porque hay unos mil kilómetros y esto es como van las cosas aquí atrás aquí esto va a reventar más luego al hetero también y este es el vehículo que llevamos en esta ocasión así que nos vamos como la noticia que ya sabemos si ya tenemos una baja antes de empezar a más de los más esperados que era el estreno de forma por parte de fomona del audi dtm pero finalmente no puede participar en este forma porque todavía están pendientes de un tema de la electrónica del audi para ponerlo en marcha que depende de la fábrica de audi y todavía no ha sido posible para esta carrera así que ya nos perdemos uno de los alicientes por desgracia bueno pues esperamos poder verlo pronto a josé antonio con ese pedazo de aparato que es una maravilla de coche así que bueno nos vamos vaya como está sevilla esto está desconocido esto de niebla vaya 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 no llueve llovió antes bastante 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 a unos 80 kilómetros de sevilla lluvia un montón pero ahora mismo no llueve pero está raro estaba diciendo y yo que está raro está sevilla está raro no tiene hoy un color le andando la vuelta al mapa es que vamos al norte ya no tiene hoy es el color especial sin un color diferente hoy un color sigue claro esto es de la calima la esto que está ahí raro raro vamos a la dirección cádiz y tira para tener dos horas y pico así está el cielo en estepona no llueve de momento ahí está el momento aquí estamos en la zona del ferial del ferial estamos en el ferial que este año han cambiado el sitio y que para entrar aquí hemos dado más vueltas con tonto hay que poner unos letreritos verificaciones dos veces a la glorieta y a dar la vuelta nada menos que estamos aquí ya aquí va a ser la zona de asistencia también las verificaciones hoy y ya nos reciben aquí pues buenos amigos que tenemos aquí en la zona de otros años mira aquí tenemos a paisano pablo pablo a pablo ya y que aquí estáis os toca aquí estar en la entrada verificando todos los coches la entrada de los coches y dejando pasar a este por ejemplo por ejemplo este anda ahí está bueno aquí como una cosa a ver es bueno con mucha agua pero vamos a ver esperemos que hoy llovió no y hoy fíjate cómo está ahí en la montaña y arriba está pero aquí no está lluviendo y entonces suerte que no vamos a ver si acompaña los dos o tres días a ver si aguanta por aquí porque yo había mucho no sí sí ha llovido mucho ayer llovió barro y yo soy de madrid pero llevo viviendo aquí en estepona 20 años me refiero que vivís aquí en este somos muy aficionados llevamos la adrenalina le vamos desde muy joven porque él ha corrido en rallies además con carlos hay y yo también he corrido con él y tenemos ya 60 años pero seguimos 60 imposibles la que ya no sale la que no sale la camarina la hija que se ha ido no sepan el parque cerrado mucha alegría veros me da mucha alegría veros de verdad porque el año pasado aquí estamos en las verificaciones aquí dentro ahí está también será ahí donde entreguen los premios desde aquí vamos a ver todo de las verificaciones no lo vais a ir viendo algunos de los coches que tenemos por aquí el de mario totales este señor que me suena míralo a él vamos a la puerta de parte de fuera cachito buenas al final aquí está como se presenta la temporada tenemos bastantes coches del equipo 4444 uno este que es el de javi javi rodríguez el canario tiene el feño está bonito que lo pintó que lo pintó de azul este año el de gonzalo y el de javi está allí este es el papá de javi vamos a hablar con él y con javi ya nos trae el clima canario no falta bastante bueno vamos a la aprovechamos ahora como te llamas manolo bueno aquí como como se presenta la temporada a ver cuéntame un principio vamos a ver cómo va y no la primera vez la segunda vez que corremos aquí en la península en canarias nos ha ido bien sobre todo en tenerife que hemos corrido nosotros y más bien es intentar hacer el campeonato completo había corrido mira tengo que dan y para cada día para acá pero se encontraba estamos dando vueltas uno por otro que corrió ya en al no en al si no cuando no salió bien en gays ahora que ganemos el campeonato de españa en gays ahora y después fumar al con no como a correr con la nuestra pero que fue bien la experiencia también y medidos aquí en el equipo de van gorras y exacto bueno pues bien oye todo lo que sea para el campeonato gente no hay más gente y la mamá la mamá no aquí presentamos a todo el mundo el equipo presentamos aquí a todo el mundo hay que presentarme al equipo venga el equipo a ver el equipo venga para acá el equipo bueno a ver cuéntame cómo lo ves bastante más que nada porque comparado con canarias no agarra y tenéis un asfalto privilegiado que más ruedas pero bueno alguna vez tiene que ser la primera que corre afuera y en al ya corrí pero agarraba también mucho pero aquí ya bueno por suerte tiene hoy brover me ayudaron y me dijeron la zona que patinaba donde había que tener cuidado donde no yo creo que siempre para de esta la carrera ahora falta de lo que pasa en la categoría tuya hay cinco gallos que corren mucho o sea que va a ser duro bueno con el único que no he corrido es contra benito y contra los demás ya tienes más o menos los tiros que te metes en la categoría más con más lucha claro es la que más bueno también los turismos y ansen fombona no 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 contento con ganas de que mañana y rezar que no llueva bueno pero animado y con ganas de hacerlo bien que seguro que lo vas a hacer bien porque lo que te hemos visto lo has hecho bien bueno si he hecho la intención era estrenarlo en la santa el año pasado no salió a tiempo lo íbamos a estrenar en ibiza no salió a tiempo ya decidimos traerlo para ganar y hice dos pruebas los loros que batimos el récord y nos bajamos un segundo por kilómetro respecto al coche que teníamos anterior y después en arona ganamos también que estaba habito con la barqueta de mario y nosotros con esta y le logramos ganar también y este trazado que es el más largo del campeonato que te parece no sé cómo está ahora porque con todo lo que yo vio no sé si está la carretera bien no tengo ni idea cómo estará no ya está bien el martes patinaba muchísimo el miércoles llovió mucho y ya limpio todo ella y allá también tenemos una carrera que es de 88 400 oye ahora ya sabes mucha camarina porque esto está en el campeonato o sea que nos vamos a ver siempre 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 a poder ser la pena es que ahora que estamos nosotros no van todos para bueno por logística el coche lo tienes tienes aquí y sólo te tienes llegamos que mover vosotros porque siempre siempre más tal pero bueno a ver yo que sé a ver si cuatro años vuelve canarias bueno que vaya bien vale y nos vamos viendo ahí está el coche este año que este año pesa menos vamos a ganar pesa menos estamos en 480 y antes lo menos tampoco estábamos mal pero bueno por lo menos este año han subido 5 kilos creo no está 475 creo que han subido 5 kilos después por lo menos bueno hay que estar ahí adelante dando guerra que este año está el tema alborotado está la cosa y todavía además con javi y eso está bien al final está bien porque al final pues pues vienes a correr y a disfrutar ya pasarlo bien entonces cuanto más gente estemos pues mejor nos iremos viendo vale venga además tú eres grande bastante se te ve bien y estamos a la primera el coche que bueno aparentemente es igual pero no es igual es una evolución no bueno cosillas que se pudieron hacer durante el invierno no llegamos con todo aquí nos falta el tema que no dio tiempo esperemos que para el siguiente sistema si con la parte de fibra tanto de parte de rueda alturas llantas esperemos un poco de peso con todo lo que la carrocería nueva pero hasta que no pensemos realmente hay imbáscula que son los que nos dicen lo que tenemos que empezar tampoco lo tengo claro en una temporada en la que tenemos el aliciente de tener a un amigo tuyo a gonzalo sin embargo no tenemos ni a uno de los animadores del año pasado como es al ferreño pero yo se va animador ya otras temporadas bueno la verdad que raúl no sé qué pasó y hombre y ahora me imagino que sí que alguna se nos vaya animando el pito el año pasado estuvo en total ahí o sea en galicia encantada me imagino que a dar un poco de guerra que siempre las rápidas que gustan una otra que esté un poco y bueno entonces como como ves la temporada como se presenta bueno lo que dices nos falta a lo mejor esa parte a ver cómo rueda todo el mundo a ver qué ritmo tenemos y luego por la otra mano lo de siempre desde el trabajar con todo lo que se le puso al coche y lo que nos queda por poner pues ver qué sensación tenemos y que se pudiera ajustando no pues de suspensiones de geometría a partir de ahí cada año tenemos que ir dando pasitos siempre te apretan más cuando tienes gente al lado que corre pues te obligan a tirarte más cuando no te conformas un poquito más y sólo miras trabajo vais a hacer algo del europeo bueno estamos aquí en la primera y veremos la verdad que la idea que tenía que tenía abajo era de aquí marcharnos a francia que es la primera europeo de francia luego yo creo que a los 15 días será ubique a los 15 días tendríamos portugal al siguiente el europeo falpera aunque nos faltaríamos ahora por el medio ya la siguiente el fito que se junta el europeo con el nacional esa la idea de comienzo pero bueno estamos aquí poniendo todo en pista si no pasa nada durante el fin de semana pues imagino que el plan más o menos continúe pero hay que ir viendo como como sea que esto es día a día y ver cómo van esas evoluciones y el coche va bien que no haya percances que todo vaya bien tenemos un fin de semana bastante durillo por delante no ayer estaba la carretera intratable con toda la calima todo lo que llovía de barro daba hasta miedo andar por ahí entonces bueno que se nos comporte parece que va a dar un poco de tregua para el fin de semana y que nos deje rodar en seco para llegar arriba enteros seguimos con novedades presentando nuevos protagonistas de campo españa de montaña antes hablábamos con javi y decíamos si tu amigo gonzalo que debuta este año pues aquí lo tenemos a gonzalo díaz estoy pensando yo gonzalo hola que tal buenas que al final gonzalo javi javi y benito menos cuatro equipos para el vano racing car y tú que como lo ves a ver pues bueno vamos a afrontar esta nueva etapa en la montaña a ver que a ver todo lo que podemos aprender coche coche rápido diferente y no conocemos ninguna ninguna prueba es decir del pito bueno cuéntame un poco quién es gonzalo garcía bien perdón día es ya bueno era la primera no pasa nada no la primera bueno pues nada soy soy de parres de las asturias y pues bueno llevo desde que soy pequeño en el mundo del kart y pasando por fórmulas bueno también he hecho cosas con el mp3 alemán en lo que son viene siendo test y bueno pues ahora vamos a tocar un poco la montaña que era un asunto pendiente y a ver qué tal qué tal se nos da ver todo lo que podemos aprender que fue lo que hizo que viniera esta temporada justo a la montaña pues la verdad que javi tiró mucho dijo tienes que probar montaña que te va a gustar y bueno probamos en el garbi antes de acabar el año con con la barqueta de javi con el banco del javi y la verdad que se dio muy bien ganamos las tres mangas bastante bastante bien más adaptándonos bastante bien al coche que al final era era lo importante y pues nada ahora toca pues pues oye afrontar el campeonato cada subida y conocer más el coche aprender sobre todo un poquito si al final esto es una modalidad diferente a los circuitos en los circuitos sabemos dónde estamos se ha demostrado en estos tres de invierno con los mp3 y ahora toca pues bueno aprender de las subidas que no tienen nada que ver pero bueno más parecido que un rally que vayamos paso a paso de momento las subidas pero sí sí correcto se parece más a esos circuitos que eso te digo que quede un rally a un circuito y que te hizo de cantarte hacia esta categoría donde está el coco bueno a ver al final pues bueno venimos venimos de rodar rápido en circuitos con coches que corren entonces bueno querías algo más de nos ya me llama el tener un coche que lleva pues fondo plano mucho downforce el jugar con la aerodinámica pasos por curva más que otro tipo de coches que son más de pelea al final es un coche con el cual hay que ir muy fino frenar tarde dejar correr es diferente mp3 qué diferencias y qué similitudes encuentras con este pues la mayor diferencia yo creo que es un poco lo que corre cada uno no digamos que en cuanto a empuje este tiene más empuje ya que tiene un motor turbo el otro es un motor atmosférico pero bueno luego donde más se nota un poco ese pues bueno que son coches completamente diferentes un coche está preparado para circuitos tiene otras aerodinámicas otra forma de frenar otro otras ruedas y aquí en la montaña pues bueno contamos con otra aerodinámica también otras ruedas y sí que tenemos el propulsor turbo que nos hace ir un poco rápidos este es el vehículo que llevaba el que tenía este es nuevo pero espero no es la evolución como lo de no es el modelo antiguo digamos antiguos el modelo anterior el de javi es el chasis suyo pero evolucionado ya con estas nuevas que nos comentaba el de marcha altura de llantas y el tema de rodinámico y demás a este ya está más que probado ya sabemos bien cómo funciona y si funciona de hecho llevamos el alerón que es que es un poco más un poco más grande estamos haciendo pruebas tanto en el coche de javi que está haciendo muchas pruebas y en este alguna prueba también y a ver qué tal adaptarnos a la categoría y y tener de referente a javi eso debe decir yo que teniendo javi ahí no son muchos años ya desde pequeño en el karting con él así que sois de la misma quinta no 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 el no recuerdo mal creo que el 86 87 92 me saca 5 o 6 años de una joven por ahí se sacaba siempre bueno bueno hoy y esta decoración tan chula aquí te entes la querido amigo daniel que ha hecho aquí una decoración fabulosa yo creo vamos a mí a mi parecer ha plasmado lo que lo que yo quería era un poco los colores algo también diferente llamativo y bueno poner ahí un poco todos los sponsors que nos están ayudando a hacer el año y espero y espero que se vea bien por las por las subidas y señor porque este señor este señor hace muchas cosas entre ellas también estas también diseño decoraciones hace muy llevamos ya como 200 diseñados de los 20 años que llevamos en esta guerra aquí lo que buscamos es que fuera diferente no porque a casi todos tienen un estilo muy similar estos coches y este coche es un coche de formas digamos difíciles y es complicado de romper un poco esas formas de hacerlo totalmente diferente y que llame la atención yo creo vamos a ver si luego en las fotos como sale y en los vídeos vamos a siempre para la verdad me gusta el rotulista es luego trabajo viene que el rotulista hizo un trabajo récord hizo un trabajo en cuestión de día y medio una cosa así como dices las líneas no eran fáciles pero bueno ya ves estamos aquí preparados para para la subida y con ganas de empezar mañana pues nada con ganas de verte gonzalo vale y bienvenido aquí al tema al fin auto es dos por eso es como acostumbrarse ahora al cenar que tenemos patrocinador este año autos dos por además también cumple este año está también aniversario cumple creo que son también 40 años de información de las carreras pues ese señor y yo tenemos más de 40 muchas gracias ha cambiado de coche ya no lo decía el año pasado como un niño con cme nuevo y el señor nos había dicho en ibi que igual había sorpresa este año que se pasaba al cme junior cumplió su palabra y aquí lo tenemos aquí en este tal es aquí está y el coche nuevo que sin probarlo todavía no ha podido probar mañana mañana entonces con unas ganas locas de bueno como como lo ves estás animado con esto ya tira más no que si va a ser tú un campeón de y un taller ya me lo dices mucho sí sí nada bueno que cuéntanos este coche a ver un poco si me lo han dicho antes cuando han llegado la embajada es la primera que lo he visto y hasta hoy nada estáis conociendo todavía esta es la primera cita hay que ir poco a poco la primera cita hay que ir con cuidado nada pues ahora a disfrutar de del cm que es una conducción muy diferente a la del otro que habéis hecho con el yunday pobrecito pero no estoy allí está lleno si en casa si en el murciano si tengo ganas de alguna oye hay una pregunta que le voy a hacer ya david las uvas a disfrutarlo a disfrutar aquí con el equipo tales con este cm vale este que pone ibiza y cinco estrellas esto debe ser de alguien de ibiza me da a mí que a mí que sí que es de alguien qué tal qué tal cómo estáis una nueva temporada una nueva temporada una nueva temporada está decorado diferente bueno porque es provisional ah que vas a poner los colores del... ah porque viene el coche nuevo que todavía no está uy perdón no, 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 no perdón ya está esto es un making of en directo para la camarina bueno me ha caducado el seguro nada ahí estamos bueno ¿qué? 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 ¿qué me cuentas? pues nada aquí otra vez un año más contento de veros a todos claro que sí y al empezar la temporada en Estepona a ver qué tal ¿qué tal se no llueve más? dime que a ver si no llueve más digo pero no se llueve ah lo de llover bueno pues eh esperemos que no y si llueve que sea para limpiar el barro que no estaría mal está la cosa mal ¿no? por ahí arriba sí está muy sucio arriba la parte sobre todos los dos últimos kilómetros está fatal con desprendimiento de tierra, de piedra, de árboles por en medio nada bueno nada es lo que nos ha tocado son las mismas condiciones para todos sí 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 pero bueno nada aquí sigues con Tales sigues ahí con Gary tenéis ahora también al joven a la mascota junior va creciendo ahí el cuadro la familia crece la familia crece y que hagamos buen equipo que lo pasemos bien que acabemos todos bien la temporada y con grandes resultados ese es el tema y nos divirtamos mucho y os pueda ver en todas las carreras a los dos ahí está que ya teníamos toda toda la familia de ECM ganas de volvernos a ver ¿verdad? sí señor sí señor y con el ambiente guapo que hay aquí en la montaña claro 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 solo nos hace falta eso que se limpie la carretera y que salga el solete un poco yo creo que tengo ganas todo que vaya bien eh venga gracias a la camarina como siempre vamos viendo toda esta zona verificaciones aquí seguimos en estas verificaciones en este sitio que la verdad que es un sitio perfecto que está genial eh porque mira en el caso de llover pues está más al cubierto y además está más amplio y más cómodo para trabajar aquí los comisarios técnicos los equipos la verdad es que es todo un avance con respecto al que se hacía el paseo marítimo el paseo marítimo tiene la ventaja de ser más céntrico de cara al público más llamativo sí pero también era más incómodo para trabajar ¿no? y más complicado el tema de tráfico también que también puede generar molestias aquí en cambio estás en el ferial que es ideal para esto y aquí también está la zona de la entrada de premios sí ahí ya tenemos hasta las copas fíjate ya podemos hasta ver las copas ahí y aquí están las copas ya ahí ¿dónde están? todas las copitas preparadas para su dueño bueno ya sabéis que decíamos al principio de la camarina que Fongona no iba a venir que no estaba el DTM todavía preparado pero es que nos hemos llevado pues aquí la sorpresa de ambiente que Jansen tampoco está y que por lo visto ha tenido algún problema físico así que esperamos que se recupere recupérate Humberto que te queremos ver prontito en las carreras a ver si Fabri que te detenemos y hablando de temas de salud hay que mandar un saludo también a Francisco Jiménez que tiene problemas de salud este invierno y eso ha hecho que no pueda empezar la temporada otra de las bajas esperamos verlo por el verano ya en condiciones ánimo eh venga recuperarse y te queremos aquí con nosotros en las carreras eh aquí para estar aquí metido en la camarina vale venga recuperarse un saludo a Mar y nada esperemos que ya pues estemos todos bien y no haya más baja vale y que no haya más problema y que haya salud eh salud para todo el mundo venga vamos a seguir disfrutando de estas verificaciones nos acaban de decir que uy luces rojas es que empieza la fiesta ya ha empezado la fiesta que nos decían que aunque yo estuve viendo el tiempo y decía que mañana que igual llovía un poco y el domingo que no aquí parece ser que es al revés aquí lo que dicen que mañana que no según los lugariños y que el domingo que va a caer aquí la de como el 2018 nos decían tenemos muy mal recuerdo del 2018 eh bueno ahora vamos preparados eh eso sí eso sí ahora vamos preparados ya estamos preparados aprendimos ahora ya vamos problema ninguno bueno chaval es que no va a ser todo trabajar y trabajar eh que bueno ya estamos aquí hemos venido ya aquí y aquí esta calle a tomar algo eh así que no nos hemos engañado esto está aquí esto está aquí las verificaciones míralo gracias bueno pues estamos viendo aquí el coche de Javi que les tiene que explicar los cambios que hay que antes hablamos contigo pero ahora ya sobre la marcha sobre la marcha cambios en la evolución de este a ver cambios en la parte de carrocería lo primero está hecho en tela nueva uno para bajar un poco de peso dos para poder canalizar un poco mejor el aire y sobre todo con con el diámetro de la rueda pues tenemos más pase de rueda tenemos más altura atrás tenemos más altura delante más pase de rueda más altura también atrás claro dando el paso lo que hacemos fue crecer un poco todo este volumen ayudamos un poco a canalizar el aire por la parte interior pero entre otras cosas era pues para poder darle toda la circunferencia a la rueda que cuando pusimos la spirelli pues hubo que hacer un poco de la carrocería que había antes y se aprovechó a hacer completa nueva igual que atrás hizo delante solo que bueno antes se creció menos adelante si se levantó un poco todo lo que es el morro pero quedó con había menos diferencia que la que se le dio al neumático de atrás se abrió bastante toda esta parte interior de aquí todo se vació pues sobre todo para canalizar dentro de los pontones el aire los pontones dentro van partidos para poder canalizar hacia en este lado llevamos aceite intercooler era una parte que nos interesaba mucho bajarle la temperatura al intercooler con inyección de agua pues para tener la admisión lo más fresca posible y luego el tema de las llantas ya las ruedas las traíamos el año pasado pero las llantas en este caso tanto la garganta interior exterior con lo cual la anchura es distinta para intentar que la rueda trabaje mejor esté posada 100% en el suelo y a partir de ahí pues el trabajo del coche para seguir avanzando y faltaba algo del alerón decías efectivamente de momento traemos el mismo del año pasado pero a ver si para la próxima carrera puede estar hecho es un modelo nuevo para para que dé más carga y el reglamento pues permite que sea un poco más ancho con lo cual ganaremos tanto por volumen de carga como por trabajo del mismo bueno pues nada con ganas de este es el br53 br53 si esta vez se lo pusieron por dos lados se ve ahí se ve en el paseo de rueda por delante y es verdad que aquí también en el alerón lo que no te van a caber ya son los laureles estos como ganes otro bueno ahí por el techo del hueco todavía más de 4 o más campeón de España campeón de España 1,2,3,4,5,6,7,8 veces ah pero mira hay huecos si hay huecos hay que haber unos 4 y los que perdimos si si ellos se van por algunos muy emocionantes ellos se van a levantarme hace poco todavía bueno pues nada ya hemos aprendido un poquito más del coche ¿no? eso es del número uno aquí este poco seguimos con novedades en la última prueba del año pasado hablamos con Manolo Rora que hace tiempo que no lo veíamos se había vuelto a la montaña con un Evo en Totana ya nos decía que está inyugada hacia el campeonato y aquí lo tenemos además con coche nuevo cuéntanos Manolo que tal muy bien aquí estamos como te dije el año pasado y prometimos aquí estamos este año con muchas ganas de salir a esta carrera con el coche que hemos podido conseguir para el campeonato y bueno la verdad que estamos a penta del tiempo a ver si acompaña para poder divertirnos un poquito y conocer el coche más pero bueno la verdad que muy contento de estar aquí y de poder empezar este año a correr otra vez de nuevo porque con agua era mejor el Evo eh hombre claro con agua un Michibichi siempre es mucho más seguro pero bueno al final mañana si el tiempo nos acompaña y llueve lo que se trata es de salir tener una toma de contacto con el coche que es la primera carrera que hacemos con él y viviendo para afrontar el año de otra manera ¿Has rodado algún circuito con él o que sea? estuvimos rodando con él hace 3 semanas en Guadix tuvimos una primera toma de contacto la verdad que muy bien pero bueno es muy diferente los circuitos ¿no? a la montaña sirvió mucho para conocer el motor un poco los apoyos del coche pero aquí ya estoy trayectoria aquí ya el funcionamiento de la carrocería y del coche en una montaña en la montaña no tiene nada que ver así que empezamos de cero prácticamente a ponerlo a punto para poder salir a más carreras a darlo todo ¿no? siendo bandera potente te recordará tus tiempos de Super 1600 ¿no? claro totalmente porque el chasis es un chasis muy parecido en dimensiones al el Super 1600 que yo lleve durante 3 años en el Nacional el motor es diferente porque un motor turbo desarrollo la potencia de otra manera pero bueno es bastante parecido yo el otro día cuando lo probé me recordó mucho al frío ¿qué caballos tiene este coche? perdón caballo 350 350 caballos 350 caballos y el peso ¿cómo andáis? por ciento y algo más o menos pero por ahí la verdad que es bien un coche yo me llevé un tuve muy buenas sensaciones el cambio es muy bueno un cambio de leva hidráulica en el volante y lo tiene todo para hacer las cosas bien pero bueno en esta carrera en concreto como todo va a depender del clima ya veremos qué pasa de todas las de este año ¿cuál es la que más te gusta? la verdad que no tengo claro como no he corrido en la montaña yo siempre he hecho rally pero a mí me gusta mucho Brique pues la he visto es una subida que tenía muchas ganas de correrla y si Dios quiere y no pasa nada la vamos a correr esta carrera en la que tengo en la cabeza que me gustaría hacer y bien y puede ser pues ya sabéis mano rueda y para seguirlo en Instagram mira ahí está el número de 88 que es el año de no era eso el número que yo llevaba cuando corría motocross ah o sea que hacía motocross yo hace muchos años corría motocross y con este número fuimos campeones de España varias veces y siempre lo he llevado como número de la suerte muy bien muy bien pues que te siga dando suerte y recuerdo que motocross también hacía nuestro amigo del JTR si señor también hacía motocross yo empecé a ir de chiquitito hasta los 18 años corríamos motocross que como me decía Juan después de hacer motocross la montaña nada nada chupado la verdad que son dos disciplinas totalmente diferente el motocross muy exigente aquí exige otras cosas pero bueno aquí vas tú solito el motocross venga que vaya bien suerte vale el otro día en la camarina en la camarina primera que hicimos este 2022 que fue la del rally clásico del Sella hablamos con un señor que hoy tenemos aquí sí que era madrileño pero es casi asturiano ya lo tenemos casi nacionalizado que vive allí en Asturias la familia por lo menos lleva mucho tiempo allí y van y vienen que es Jesús García que es un clásico también de campeonato de España de montaña de hace muchos años y que está aquí pero no para el campeonato de España de montaña sino para la carrera de campeones Jesús hola que tal ¿qué tal? hace nada nos vimos en Riva de Sella y ahora estamos en Estepona al otro lado a mil kilómetros casi nada ¿no? pues nada como he sido campeón de Madrid y de Castilla-La Mancha a la vez pues me han invitado a esta carrera de campeones y esta organización que la verdad es que se merece que viniéramos porque nos tratan de maravilla ¿entiendes? y aquí estamos a ver a ver las inclemencias del tiempo mañana ¿qué pasa? decían que decían que los lugareños hablaban de que mañana sí bien pero que el domingo que iba a llover mucho eso decía pues eso condiciona porque la carretera no lo sé un tramo de casi ocho kilómetros y todo lo que cayó ya esta semana ¿no? sí sí entonces venimos a disfrutar realmente no jugamos nada no vamos a seguir con otro España entonces venimos a disfrutar y a estar con todos vosotros que es lo que se trata nada el coche que lo traes desde Madrid o de dónde lo traes? el coche lo teníamos en Madrid que el otro día hice una subida a la Extremadura con él para probarlo ¿entiendes? porque el organizador me dijo que dado de la inclemencia del tiempo el Porsche igual estaba delicado para ese tipo de coche mejor este que tienes un Mitsubishi bájate con él mejor ¿no? y vamos a probarlo para no sufrir se agarra más y hay agua así que probaremos mañana bueno pues que vaya bien y mucha suerte vale gracias gracias hasta luego ahí estamos viendo y siguiendo también con participantes en esta carrera de campeones regionales pues tenemos aquí a un coche que no es habitual en las pruebas del campeonato España porque ya sabéis que los lo que son los monoplaza los fórmulas pues no están permitidos en las herramientas de España desde hace muchísimos años pero en esta prueba corren aparte en lo que es en esta carrera de campeones para campeonato regionales tenemos aquí al que vivíamos el caballero Jedi ¿no? porque este es el modelo del fórmula el Jedi británico que es Alberto Martínez vamos a ver si ahora si van un coche por aquí y hablamos un poquito con él que ya habíamos hablado con él en el Camarina no sé si enchantada o lo que pasa es que ahora lo ha decorado así que está bonito ¿eh? ¿qué tal Alberto? bueno ¿qué? a la carrera de campeones? sí, eso vamos una kilometrada ¿eh? una kilometrada una kilometrada mil y pico y encima y descapotable ¿eh? y descapotado descapotado ¿eh? ¿cuál tu fe? casi nada ¿eh? como llueva descapotado sí, sí, sí pero bueno ¿qué? ¿cómo se presenta la cosa? bueno nada bien creo que va a estar divertido a ver si el tiempo nos deja que 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 pone lo que pone a ver sí, porque tú en agua con el Fórmula es para sufrir es más que para disfrutar por muy gallego que sea bueno están muy acostumbradas a ellas eso sí y nos gusta, me gusta me gusta el agua sí pero bueno, sí mejor que que esté agua en tiempo que tal que nos deje disfrutar y eso pero bueno a la gente que no conoce este tipo de coches cuéntanos un poco peso, potencia, tipo de motor que lleva características es un coche inglés como ya sabéis son coches muy chiquititos con mucho reprise con mucho reprise con mucho reprise y agua motor 1000 de GSXR y casi estubular tipo UTEDA pero tiene otras medidas ya sabéis supongo que estará diseñado para el tema de las colinas en hay un poquito más carrera en un kilómetro depósito pequeño entonces también sí a ver este caso no porque el tío que lo diseña se llama John Corby que es el diseñador de este coche entonces él empezó montaña desde siempre pero se pasó a los circuitos entonces tiene una copa de circuitos y en este caso tiene un tanque de 17 litros o sea que tenemos tanque y tanque y bueno que también se utiliza mucho en Inglaterra este mismo coche es muy famoso para montarlo para montarlo y es como ya veis es un diseño un poco rudimentario nada que ver con esas suspensiones pero bueno se defiende va va haciendo cositas tiene pinta de ser divertido eh es divertido muy divertido sí sí muy divertido eso es lo importante pero 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 fácil yo creo que es fácil de conducir no es tampoco un coche muy nervioso como un carro grande no porque hay mucha gente que se extraña que es estrecho pero lo que es la geometría está bastante bien los repartos de peso creemos que también y es fácil de llevarlo ¿qué caballos tiene este? pues este al ser un motor del 2005 estará sobre los 178 o por ahí aproximadamente con poquito peso claro con poquito peso ¿qué pesan? ¿lo llegan a 400? son los 400 ¿ah? hay años pues nada y nada y seguir dando a seguir disfrutándolo por ahí ¿no? claro bueno venga eso pues nada muchas gracias chicos hasta luego hasta luego seguimos con coches de estreno este es un N5 que se va a estrenar aquí para luego correr la semana que viene en Rally Sierra Morena su piloto es Pablo Garrido que lo tenemos aquí al lado no Pablo Garrido Asturiano que conocemos nosotros sino Pablo Garrido Vaca Andaluz ¿hay más Pablo Garrido? exactamente ¿qué tal Pablo? muy bien nada empezamos la aventura este con el nuevo proyecto muy contentos se traen de S3 N5 de RMC Sport con mi equipo ARC lo tengo este por la modo test porque no sé cómo la característica del coche como test la semana próxima martes voy a Sierra Morena también hago test y luego participar hacer lo mejor posible y este año darlo lo mejor de mí de mi equipo y a ver qué tal se nos da ¿de dónde eres tú Pablo? yo soy de aquí de Marbella de Marbella aquí al lado de casa ahí estás en la carrera de casa importante en la familia los amigos a ver qué tal se nos da pero bueno hay que estrenar hay que ir primero hay que ir poquito a poco ¿no? hay que ir un poco prudente al principio pero bueno prudente pero un poco lento vamos a intentar hacer lo mejor posible cuéntanos un poco ¿quién es Pablo Garrido? pues nada llevo en competición en el coche siempre me ha gustado el mundo del motor he competido mucho con motos y ahora con coches profesionalmente así como por decirlo de algún modo llevo el año pasado completo antes hacía algunas carreras sueltas de montaña y algún rally llevo un año completo cuando tengo un Peugeot R2 el cual volqué en la media costa y un coche muy difícil para mí porque había que mucho tiempo pelearse con el coche y en el 5 lo probé en Ubriken alquilamos uno que te gustó hice una buena clasificación hice podio en mi categoría me gustó bastante y digo bueno voy a intentar hacer un proyecto con el 5 tengo el apoyo del ayuntamiento de Benavís y una constructora junto con la mía buen piloto hay ahí también ¿no? si es mi paisano pero que ha vendido el coche creo si lo ha vendido y ahora que pasa con él pues hace un rato hablaba con él y me estaba diciendo que que antes está el trabajo y que va a tomarse un añito un poco de descanso pero seguro que le puede y volverá y volverá más fuerte que nunca y la idea entonces tuya es hacer el voy a hacer Andaluz entero y algunas carreras sueltas del Nacional del Nacional ¿no? y como por ejemplo Sierra Morena Danuncia y alguna que otra más seguramente vamos porque tengo un patrocinador de Madrid construcción esta base igual también hacemos la de Madrid y por ahí fuera de España un poco fuera de Andalucía nada nada pues a disfrutar del coche y sobre todo hacer disfrutar también a los aficionados y a la familia que venga aquí a verte esperemos que sí muchas gracias vamos a ver el coche ahí estamos viendo el coche de Benito sí que estrella colores también porque el año pasado era blanco con toques rojos y negros y ahora este azul así metalizado muy elegante señor y con ese cartel de paz en Ucrania es lo que queremos todos por supuesto y que y que son unas pegatinas que ha repartido la organización de los pilotos y que quiera ponernos en el coche y la ponernos prácticamente todos las están poniendo Putin si me estás oyendo deja ya de tirar bombas macho vale ya eh vale eh te estás pasando un poco eh ¿tú crees que me habrá ido? no sé difícil eh no creo que vea la camarita quería saber si has encontrado la rueda de Totana no bueno a ver el de la rueda ya lo dijimos el año pasado ¿dónde está la rueda del Ginetta de Cristian? que no aparece rueda la rueda llanta disco freno brazo entero todo se está contando aquí a Javi que no lo sabe una joyita que no se lo cree sí sí más o menos unos 5.000 euros que aquí a ti no te vale nada a mí me costó 5.000 euros la broma casi nada así que muchas gracias de Totana igual lo están vendiendo por ahí en como se llama en Wallapop o algo de eso que no te digo yo que no bueno tenemos el Ginetta aquí ¿no? sí con cuatro ruedas con cuatro ruedas todo ¿no? sí ¿y qué? ¿qué vas a hacer este año? ¿vas a hacer todo el campeonato? ¿vas a acompañarnos? ¿vas a poder disfrutar de la camarina todo el año? la nueva camarina no sé seguro que nos veremos en Ubriken eso y después ya de ahí ya veremos si seguimos el rumbo hacia el norte o nos quedamos por aquí por el sur vamos a ver primero como terminamos este fin de semana y disfrutar tenemos un nivel alto en la categoría 3 en la clase 3 en la categoría 1 así que lo tenemos complicado un coche muy potente es muy rápido pilotos muy muy rápidos así que vamos a disfrutar para eso estamos pero bueno en esta no tenemos ni a Janssen ni a Fombo si por eso ya no los contaba eso es fuera de concurso para ti y bueno estás aquí con estás aquí con Javi con el que hablamos antes ya la incorporación canaria aquí al CEB y ¿qué? ¿qué le estás contando? ya ves una rota turística tanto por la subida como por Marbella bueno claro es que estamos aquí al lado de su casa vamos está aquí a tiro piedra piloto vocal sí leyenda Marbella sí 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 aquí lo tenemos aquí al lado anda que no corrí yo por el paseo ese tan chulo que hay aquí desde Puerto Banús a Marbella que hay hay unos que que son 4 kilómetros calculo yo más o menos por esa pista que está muy bien para correr si lo sabéis si venís aquí a Marbella o tal ya sabéis dónde tenéis ahí para correr y se puede seguir hasta Estepona claro claro puedes seguir hasta Estepona la senda litoral está muy bien está muy bien está muy bien de Canarias por lo menos le traes un regalito la Calima para que note lo que es de Canarias lo que me pasé trayéndola eh te pasaste te pasaste eh querías traer un regalo y te has pasado cuatro pueblos eh sí sí no la Calima ha dejado bastante barro esta semanita sí pero bueno y vamos a ver cómo está la prueba ha llovido bastante está muy muy rota y tú quieres creer que en Asturias llevamos dos semanas de solazo eso es imposible no no tal cual pues aquí ha habido tres semanas que no para de llover pues el agua que era nuestra que os la hemos dejado sí sí y la Calima la Calima llegó la Calima llegó sí sí la Calima llegó y cayó sí un día sí yo tenía el coche a ver no muy bestia pero sí sí hubo sí hubo un día eh hace ya que fue la semana pasada que lo echaron con una manguera de barro los coches sí sí aquí había alguno que ya había alguno que que se hicieron aquí de oro los de los lavacoches eh había que bajar los cristales para poder ver porque no se veía nada sí sí no estaba estaba bueno pues eh vamos a ver mañana con Juan a ver qué tal os va y y nada sigue aquí peleando por la categoría 3 y por la categoría 1 ahí estamos sí señor desde abajo hacia arriba muy bien y qué tal mi amiga dónde está mi amiga Ana está en casa en casa que está al lado está al lado en verdad que voy a venir estoy al lado no se ha venido pero como hay un parque exhibición de varias horas me he quedado yo para llevar el coche como esa a al remolque bueno pues por si no te veo Ana hola eh y salud a Ana hola Ana ahí está bueno venga que haya suerte gracias gracias aquí las instalaciones deportivas aquí donde está este recinto ferial hay unas no sé si veréis mucho pero aquí hay unas instalaciones deportivas de la leche claro o sea ahí hay un campo de fútbol que será el campo de fútbol del Estepona supongo no sé en qué división está mira el campo de fútbol más chulo y luego por ahí hay no hay campo de aletismo otro campo de fútbol ahí no yo digo pista de aletismo sí mira hay otro campo ahí no no voy a enseñar las instalaciones eh hay aquí un poquito de todo muy bien pues ala no sé o ver nada pero somos nosotros que salimos ya de este recinto ferial y nos vamos hacia el hotel por fin que ya va siendo hora buenos días son las 9.55 en estos momentos se está chispeando cosa que no nos agrada nada 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 a ver si la cosa no va más aquí estoy con el señor Daniel Zean Bermúdez en la zona de asistencia contigua a la zona de verificaciones que es allí nosotros ya hemos dejado los cheques que traíamos para los ganadores allí donde la entrega de premios que va a ser allí dentro y aquí estamos viendo pues todas las asistencias y nosotros pues nada y la asistencia de y lo dicho nosotros nos vamos hacia el tramo que tenemos que poner los famosos cartelitos hay que ilusión nos hace cinco lonas preciosas que tenemos que poner ahora por por el tramo por cinco por curva cinco por curva tres curvas quince lonas casi nada y bueno pues ahí estáis viendo la asistencia de de Lolo Avilés y bueno pues eso vamos a ver si conseguimos un poquito de cinta americana porque y esto es una cosa que digo para todos los organizadores los pases de prensa que van en el coche y tal y cual estaría bien que se pudiera pegar desde el cristal por dentro no por fuera si lo pegamos por fuera no lo pueden quitar así que que tengan adhesivo para pegarlo por dentro como las pegatinas de la ITV entonces estamos buscando cinta americana a ver si alguien nos puede dejar cinta americana que sería muy raro que no lo viera y ahí estamos viendo ya el coche de Gerard lo tenemos aquí de vuelta que ganas teníamos de ver a Gerard míralo dónde está qué tal cómo estamos me meto aquí eh pues oye bienvenido de nuevo al campeonato eh qué ganas teníamos de verte ya totalmente recuperado ¿no? perfecto ¿no? perfecto ya muy bien bueno pues nada ¿cómo lo ves? mojado eh bueno de momento no mucho ¿no? no de momento no pues nada nada nos veremos que vaya bien la carrera ¿vale? venga y el coche ya bien ¿no? ya lo tienes de la mano ¿no? cogido ¿no? ya está ya está ¿no? ya está ¿no? bueno venga que vaya bien ya está hasta luego hasta luego ahora está ahora estábamos viendo coche de Lolo estábamos preparados eh estrena decoración azul azul muy asturiano sí señor azul y amarillo tipo astur qué tal cómo vamos complicado que llueve ya la temporada bueno a ver si se da bien estaremos todo en nacional y algún cambio aparte de la decoración aparte de la decoración un cambio de color bueno pues pues nada que vaya bien pues ya estamos aquí con el vehículo aparcado aquí en el tramo dani y con toda la publicidad colocada si fuimos rápidos en 13 carteles en tres curvas luego hay que mover un par de ellos todavía pero bueno ya entre pasada y pasada pues nada y ahora nos vamos a ir hacia abajo y estamos aquí con toda esta gente vamos a ver antes de que nos vayamos con quién estamos aquí a ver dónde sois vosotros de málaga de zurriana de málaga de zurriana ha llovido mucho no un montón del rincón de la victoria porque sepáis que en asturias no llovió desde hace dos semanas en un solazo para que veáis que hables del norte todo el rincón de la victoria y tú nosotros venimos de sevilla desde sevilla te digo que pasamos por sevilla y no tenía un color especial porque tenía un color de ese de la calima ya no era igual bueno bernardo bernardo aquí enrique enrique en eco en eco pues nada que os quedáis aquí en esta curva todo el tiempo que depende si hago yo eso dani como haga yo eso corta y las tomas van a salir guapas bueno venga a pasarlo bien y para aquí a ver vamos a ver marta acá tenemos a marta sánchez que yo pensaba que marta sánchez estaba cantando y resulta que no que estaba aquí en una de las curvas de la subida estepona concretamente en qué puesto estás marta en el 26 en el 26 que se os distingue porque vais todos así de porque es por el club motor circuito de jerez que sois del club y sois así vais todos de blanco somos comisarios del circuito de jerez ya habéis venido más veces aquí el año pasado también y del nacional también el año que ha tocado esta curva no aquí me ha tocado esperemos que no tengas mucho trabajo eres tú yo soy de algar de algar donde quedó de cádiz pero no sabía dónde estaba la sierra está bien la tacita de plata pues ahí estamos en la curva primera de las curvas que vamos a grabar dan y que hoy hemos sido muy rápidos con el tema publicitario si acabo de decir una antigüedad siempre repito pusimos 13 carteles 13 y bueno pero como yo mira ahí está el 13 el otro día en el costa brava y encima lloviendo y hoy por lo menos que aquí tenemos un día que yo creo que no va a llover si hay un poquito de suerte no vamos a los dos este es el puesto 25 en el 26 dejamos el coche y aquí nos han acogido en esta zona toda esta gente vamos a ver tú por la derecha dónde eres tú de málaga y te llamas antonio antonio tú de málaga me llamo andrés andrés y os ahí lo de la escudería doble 30 doble 30 organizáis sobre todo es de regularidad de regularidad y algunos pilotos de velocidad claro participas tú en alguno de la subida por ahí tenemos que apete de málaga de málaga también el del libro gordo y el de atrás imael de málaga y su tío antonio y su tío antonio de málaga también que creo que habéis tenido algo para regalar estos días y barro y calima sí sí la calima estaba en sevilla que le decía yo un sevillano antes que se veía tenía un color pero no especial era otro era diferente el color de la calima pues nada que estábamos hablándoles aquí hablabas del libro gordo pues también un libro gordo que está haciendo este señor de la montaña dentro de poquito dentro de poquito se presentará así que nada bueno pues nada estáis ahí en zona vip se nota claro gente importante siempre está así que nada bueno esperemos que no llueva no de encima vamos a un fin de semana bueno a ver si aguanta se aguanta bueno venga si sobre todo también claro ahí estamos bien ah 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 ¡Gracias! 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 Y vemos cómo le está haciendo el puesto aquí a este señor, que ya conocemos todos que las habilidades de él para trepar no son especialmente buenas. No, son nulas. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para que haga las fotos con comodidad. Ahí está, a la ánimo. Bueno, sigo grabando para ver si... Vamos a ver... Vamos a ver que esto hay que grabarlo. Que esto puede ser... ¿Cómo es eso de Trending Topic o como se llame? Pues eso, a ver. Estoy esperando que caiga, eh cabrón. Ahí está, ¿qué? Lo que pasa es que mira, me tapa el pie. Perfecto, ahora sí. Ahí. Ahí está, mira el del techo. ¿Lo veis? Ahí está. Ah, que por ahí no fui. Ahí está, míralo. Ahí, el fondo norte. Ahí, el fondo norte. Coche, coche. El tema del comisario. El puesto 25. Si la otra era Marta Sánchez, ¿tú no serás Tino Casal o...? Yo es primo, yo soy primo, es primo. ¿Cómo te llamas tú? Pepe. ¿De dónde, Pepe? De Jerez. ¿Y tú? Sí. ¿Eh? Las dos cosas. Me llamo Juan José y soy de Montoro, Córdoba. De Córdoba. Córdoba. Vas al Sierra Morena la semana que viene, ¿no? Ahí la tienes, señor. Nosotros grabamos para la FAE. Para la Federación Andaluza. Muy bien. Venga, pues nada. Que ya me dijo tu compañera que vais a blanco porque es lo de la escudería, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? El Club de Moto de Jerez. El Club de Moto de Jerez. Pues nada. Venga. Ahí vamos. Míralo. Ahí va Antonio. Ahí estamos. Bien, ¿no? Claro. Han subido los prioritarios. No han subido ni Javi ni Gonzalo. No sabemos muy bien por qué. Y ahora van a empezar ya a subir otra vez los prioritarios, pero ya el resto de participantes. Así que nada, a la espera estamos. Ahí vamos 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 tomar y se girachas de ingresos. Ahí vamos. Ahí esta its kolay. Ahí vamos u otro. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos vamos. Y ahí vamos vamos. ¡Gracias! 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 Y aquí estoy, en esta zona Con toda esta gente ¿Dónde sois vosotros? a ver, que yo soy asturiano y no tengo ni idea de dónde es eso Cerca de aquí Málaga Manilva Vale, tú eres? Yo soy Fran Nuria Laura José Muy bien, ¿y qué? ¿Lleváis aquí mucho tiempo ya en esta zona? Desde las nueve Desde las nueve mañana más chungo que nos quitan una hora ya sabéis a las dos son las tres así que bueno pues nada pasarlo bien vale y aquí tenemos a estos que mira esto ya estáis comidos y todo también y vosotros aquí que muy bien estáis aquí esto es un montaje más fija que en el sitio este en el que estamos que ven un trozo grande de carretera y además encima con este sol que decían que llovía y vaya día más guapo que tenemos esto donde lo había que firmar donde son vosotros nosotros somos de granada montefrío de granada y ella deja en una vez para en jaén en una gasolinera a las 7 de la tarde y según abrí la puerta del coche a un calor y me dicen de la gas y me dicen de la gasolinera que va si ahora está fresquito o sea que es así no bueno bueno y venís todos desde allí bueno lo primero buen provecho maría maría pedro pedro maría dos marías casi y soy muy aficionados venís mucho a esto si no bueno seguro que os había gustado hubiera gustado ver el de el de fombona no está no está no está no está no está a ver si fabrica y si no por fito ya a ver esperemos de momento nada pero bueno ya les he dado la tarjetilla para que puedan verla para que puedan ver esto y mira mi compañero es ese que está por ahí que va a intentar no lo hagas no no lo hagas que te conozco ven por este lado por aquí se sube mejor ven por el otro vamos a ver a esta gente que está por aquí a ver más gente a ver y aquí aquí tenemos vosotros de dónde sois a ver nosotros de la estación de cartama de la estación de cartama cartama eso es málaga también lejillos más lejillos más lejillos está asturias no son nueve horas nueve horas y pico en coche pero espera que te ayudo que pero espera que vamos a hacer unos vídeos guapos ahora cuando te des la hostia y luego de más jose jose y tu mario mario daniel oscar muy bien pues nada pasarlo bien voy a ayudar a aquel porque es que ven por este lado ven por este lado y yo que quiero grabarle a este pero ya verás ya verás la que va a liar vamos a vamos a ayudar a dar y vamos a ayudarlo venga bueno vamos a rescatar a este chaval el compañero el compañero como que hagamos los dos primera parte segunda parte ahí está venga un aplauso ahí está ahí está muy bien el problema será bajar por ahí para arriba a punto de comenzar ya la segunda manga de entrenos Dani rápidamente que van a salir ya tiempos de la primera mejor tiempo absoluto de la categoría 2 javi villa en 3 53 salido de gonzalo díaz en 405 a continuación en la categoría 3 primero mario senjo en 4 14 7 por delante de benito pérez en 4 19 9 y en la categoría 1 en carrozados lolo avilés con 4 36 por delante de llegar de la casa con 4 35 1 y josé carlos ropero con 4 35 5 pues así están las cosas y ahora ya comienza la segunda manga el ¡Gracias! Pues aquí están bajando ya de esta segunda manga, los prioritarios, todavía tenemos que bajar el resto en esta segunda manga, que es la segunda manga de trenos, y podemos decir que la cosa va lenta, 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 pero también en esta manga no sé qué ha pasado, hemos estado aquí parados esperando bastante, ¿eh, Dani? Bastante, bueno, Dani está ahí, ahí lo veis, dispara que dispara, en esta atalaya, en esta zona, ahí está Benito, ahí está Mario, este es Damián, ahí va, y aquí estamos todos, mira, 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 primera línea de playa. Estoy vendiéndoles a Asturias, así que Dirección General de Turismo, a ver si financiáis algo a la Cámara. ¿Que nosotros andamos haciendo publicidad a Asturias todo el día, a que sí, Dani? Sí, sí. Asturias parece una Tulas. Claro, un faldonín aquí que quedaba muy guapo, ¿eh? Ahí va a estar. Ya, 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 ya. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí estamos viendo! a los coches vamos a poner al fondo no sé si se verá con esta cámara está bueno y por aquí es por dónde viene por este y por esa carretera el sol que aguanta por ahí van todos ellos de vuelta hacia la salida la última manga bueno y luego y luego Dani contamos cómo quedó no sé si lo tienes ya tengo aquí el tiempo ya ahí por los cambios tenemos el mejor tiempo absoluto y en la categoría 2 para Javi Villa otra vez ahora ha mejorado el tiempo de antes está en 3.47.6 segundo Gonzalo Díaz 4.018 tercero absoluto primero de categoría 3 Mario Osejo en 4.087 cuarto absoluto segundo de categoría 3 Edramonte ya en 4.11.5 y en Carruzados primero sigue siendo Lolo Avilés Lolo Avilés en 4.27.5 segundo ahora ha sido Jorge Pérez el gallego del Porsche 911 con 4.32.1 y con 4.32.8 tercero José Carlos Rompero bueno pues así están las cosas después de estas mangas y vamos a situarnos ya para grabar esta tercera y última manga del día de hoy bueno pues aquí estamos ya situados en la curva donde vamos a grabar esta tercera manga esta curva es todo un clásico y aquí por ejemplo la primera subida que se hizo en el 2006 esta era la primera curva de la subida empezaba ahí era la salida en esta red anterior para ir a la primera curva bueno pues nada aquí toda la gente que hay por aquí por aquí por aquí está a punto de llegar al primero y vosotros donde sois a ver viene ya coche ¿no? si bueno pues nada de Estepona sois que es aquí al lado todo ¿no? bueno bueno pues nada de Estepona sois ¡Vamos! Pues aquí tenemos un coche El número 21 parado, justo se paró aquí delante de nosotros, Dani Sí, suponemos que hay bandera roja por algún incidente de algunos de los que pasaron antes que han tenido alguna avería o algún golpe en la parte de arriba de la subida Y este tuvo que ver la bandera roja más atrás, ¿no? Sí, en el control anterior, supongo Porque él ya vino aquí y paró Paró aquí Y ahora podemos grabar a los de Estepona más tranquilamente que antes fue un poco la cosa apurada, ¿no? Que ya venían Bueno, a ver lo que sucede Esperemos que el parado no sea muy largo y que no haya pasado nada Pues se va para abajo Este número 21 Y se van a ir para abajo unos cuantos porque están por ahí parados por el tramo bastantes, ¿no? Sí, solo han llegado a meta tres coches y suponemos el primero que nos llegó a meta es el Nissan de Ignacio Cabezas, el número 23 O sea que suponemos que ha tenido el incidente No lo sabemos seguro, pero puede que sea Ya cuando lo sepamos lo diremos En un momento toca esperar y esto va a ir para largo Ya sabéis Ya sabéis que la nueva ley de tráfico dice que alcohol 00 Este señor vino caminando A ver, voy, ¿eh? 1, 2, 3 Ahí va ¡Ariva, ay! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, ahí estamos! Sí señor No, mira, vea ¡Abietado! Calentito en la carrera Bueno, mientras esperamos que vamos a tener que esperar un buen rato, pues oye, hay que amenizar la espera. Hay que entretenerse de alguna manera, ¿no? Voy calentando yo también. Vas calentando, venga. Ahí estamos. Confirmado que fue el número... Sí, el Nissan dignatio cabezas porque llegaron a meta 24, 25, 26 y acaba de dar la vuelta el 22. O sea que el 23 es el que ha quedado por ahí, no sabemos si accidente o avería. No sabemos si es el que ha causado la bandera roja y esta interrupción. Y suponemos que ya en breve volveremos a retomar la subida. Efectivamente, ahí está el Nissan de cabezas, que es una lástima porque estaba rodando rápido. En el anterior entrenamiento se había puesto sexto de la categoría 1. Tiene un golpe delante, por lo que vemos, ¿no? Parece ser. Sí, no parece mucho. No, no es mucho. O sea que a ver si puede reparar y salir mañana. A ver si por lo menos se ve las cuatro ruedas en su sitio al menos. Sí, sí, sí. A ver, pues ahí está la brúa ya que lo deja ahí. Y esto es listo para volver. Por lo verán. ¡Esto es rato! ¡El Pórmora! ¡Anda! ¡Este coche es más bonito que yo conozco! ¿Este? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Quedaban poquitos coches para acabar ya esta tercera manga, que es la primera oficial, la primera manga oficial, la otra eran los entrenos y al final... Teníamos otro parón porque se ha salido un coche aquí cerquita donde estamos nosotros, se ha quedado ahí un poco al borde de la carretera y han sacado bandera roja. Entonces, mientras tanto, pues mira, vamos a hablar de aquí con Ignacio Cabezas, que fue el que provocó la anterior bandera roja, ¿no? Sí, sí. Que nos cuenten un poco qué pasó. ¿Qué tal? Veo que estabas bien, que eso es lo importante. Sí, estupendo. ¿Qué pasó? Cuéntanos. Pues nada, que me he metido en una curva y cuando iba por mitad, pues decidió acelerar como si fuera otra curva diferente y ya está. ¿Te liaste de curva? Sí, y medio contra el guardenador. Rey del tirón. ¿Y el coche qué, cómo está? Pues bueno, el lado derecho, las dos llantas están rotas y la dirección, vamos a ver qué es lo que tiene. Cuando lo desarmemos, veremos exactamente a ver si podemos salir mañana. Yo espero que sí. Porque estabas yendo muy bien, ¿eh? Sí, no. Esta subida, de hecho, iba estupendamente. Yo vivía hace un tiempo bueno y me ha dado mucho carácter por eso. Pero encima no es que haya sido que es que me he pasado, no, no, es que ha sido una tontería mía que me he equivocado de curva cuando yo a hacer lo que tenía que hacer. Encima lo oficial. Encima lo oficial. ¿Y tú dónde eres? Yo de Málaga, de aquí. De Málaga, ajá. Y haces habitualmente el de aquí, ¿no? Yo he corrido desde los cuatro años un circuito, desde el karting a coche circuito. Y a partir del año pasado empecé a hacer montaña con el Nissan mío. Esta la hice el año pasado ya también. Tuvo un golpe arriba también. Vaya. Vas comprando parcelas, haces diferentes curvas. Es lo que tiene, ¿no? Yo soy de circuito, estoy acostumbrado a otras cosas, hay más límites en muchos sitios y no... Y aquí hay escapatorias, ¿eh? Cuando se equivoca uno. Pero bueno, lo importante es que estés bien. ¿Y qué? ¿No te animas a hacer el campeonato de España? Pues la Copa del Mediterráneo seguro que sí, pero la entero creo que no. Ya veremos. Dependiendo de cómo vayamos viendo, se iría avanzando, ¿no? Es una forma de empezar la Copa Mediterráneo. Se da bien este año y el año que viene pues ya hablamos, ¿no? Exacto, sí. El año pasado hice el Andaluz, hice varias de Andaluz. Este año he pensado a ver si hago alguna más, por lo menos el Andaluz entero, de coger clasificación. Y las tres de la Copa Mediterránea seguro. Háblanos de ese coche. Bueno, pues mi coche es un Nissan 350K, pero se hicieron una Copa de circuitos con ellos. Y hace por lo menos siete años ya que no están corriendo en circuitos en Copa. Se vendieron todo y hay unos que están preparados para el rally y otros que cada uno ha parado a un lado. Y ya está, vamos a ver. Y hay un motor normal de un 350Z con 313 caballos. Tracción trasera y cambio secuencial. Y la verdad que va muy bien. A mí me encanta el coche, cómo se maneja, no otras cosas. ¿Qué son? ¿Si mirad la preparación de la Copa que ya que hubo en Rallys hace años que ganó su Sifón Buena o estos son más...? No, no. Es otro. Es una serie que se hicieron para circuitos, una Copa de circuitos. Y, vamos, de hecho, yo he corrido con él en el Cey, como todo España en existencia en circuitos. Y ahora ya... Y nada, bien. Nada, en montaña ya lo que tengo yo. Y antes que este, montaña, ¿con cuál corrías? Con montaña nunca he corrido. O sea, solo con este. Solo con este, ¿no? O sea, solo con este, ¿no? Yo ya antes de circuitos así he corrido con el León MK2, con Shiroko, con Ibiza, con... Vamos, con múltiples parados. O sea, tú eres de pegarte con más a la vez, ¿no? Más que de ir solo por ahí, ¿no? A mí me gusta ir detrás... Me hubiera gustado más ir detrás de alguien que papé es más o menos lo que hacen. Eso estoy más acostumbrado yo a hacerlo. Y tírate ahí en la frenada, ¿eh? Bueno, aquí en algunos sí es que se alcanza el de adelante, porque como es una... Una subida larga. Una subida larga, pues sí que se pía, ¿no? Sí, de hecho, vamos, delante mía teníamos... El piloto de delante, ¿no? Que amigo mío fue José Carlos Rupero, que corremos desde pequeño juntos los dos. Y el de delante, le teníamos que pedir un minuto, porque en la primera pasada lo pilló yo también. Sí, sí, sí. ¿Rupero que ha quedado segundo o tercero? Sí, segundo. Segundo, segundo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Pues nada, hoy a ver si... Hay que reparar y mañana, ¿vale? Que mañana queremos verte aquí de nuevo. Venga, gracias. Venga, gracias. Y ahí está el follo montado, ¿eh? Allí lo veis con toda la gente y es donde se salió el Clio y... Y bueno, pues nada, todos que llegaron y pararon con batera roja. Tienen que dar la vuelta y volver a subir. Creo que vamos a volver a asentarnos. Está una cosa complicada. Bueno. Y bueno. Y bueno. Bueno. Y bueno. Sí, bueno. Y bueno. Y bueno. pero realmente no son las 22 y 40 sino que serían ya las 23 y 40 porque esta noche a las 2 son las 3 así que hay que ir pensando ya en que esa hora la vamos a perder por tanto las 23 y 40 ya es una hora importante y decente para irse para la cama teniendo en cuenta que hay que madrugar bastante bueno, todo este rollo viene a cuento porque hay que despedir la jornada de hoy sábado ya ha finalizado todo ya hemos cenado ya estamos aquí prácticamente en la puerta del hotel y no habíamos dicho como ha quedado la cosa más tenemos noticias que decir vamos a los resultados primero después de la primera oficial que además si llueve mañana va a ser muy importante pues de tiempo de hoy pues ya va a ser uno de los dos que se va a recoger para la suma del fin de semana mejor tiempo absoluto y categoría 2 para Javi Villa con 347-095 segundo absoluto primero de categoría 3 Mario Asenjo con 404-347 tercero absoluto segundo de categoría 3 Edgar Montella con 408-046 y a 7 décimas de Edgar pues se ha colocado Javi Rodríguez el canario en su primera prueba de campeonato de España este año pues con 408-7-31 tres primeros de categoría 3 segundo, tercero y cuarto en la general porque en la general el que había hecho segundo en las mangas anteriores Gonzalo Díaz pues en la oficial tuvo un problema con la admisión del BRC y no terminó con lo cual pues tiene un problema si mañana llueve porque al final no va a tener un tiempo bueno de hoy en seco y luego en carrozados el mejor tiempo pues como en todas las mangas de entrenamiento ha sido para Lolo Viles con 4'20-2'99 y seguido pues a más de 8 segundos por José Carlos Ropero con el Mitsubishi Evo 8 el piloto malagueño que está rodando muy rápido como ya esperábamos ya lo vimos en Aubrique hace dos o tres temporadas que tenía muy buen ritmo y pues nada, a una decimita de él escasamente en la tercera posición el gallego Jorge Pérez con el Porsche que también está causándonos muy buena impresión la primera vez que lo vemos y la verdad es que está rodando pues muy bien porque es además totalmente nueva para el de esta subida y cuarto también muy cerca o sea que entre el segundo y el cuarto de carrozados hay solo siete décimas está allá de la casa con el Forfiestas la igualdad ahí está pues por el segundo puesto es un poco la pelea y esto es lo que hay en cuanto a la subida de Estepona y luego pues tenemos esta noticia que nos acabamos de enterar también hace un rato que la han publicado en el Facebook de la subida de Aubrique perdona que te diga que estamos aquí en el pueblo tenemos aquí el pueblo de Cancelada curiosamente el pueblo de Cancelada y la noticia es que la subida de Aubrique ha sido cancelada bueno cancelada no ha renunciado al campeonato de España o sea se va a disputar pero con el campeonato de Andalucía solo el campeonato de España no alega a los organizadores que con el sistema de pilotos prioritarios teniendo en cuenta el número de participantes que esperan y los tiempos de cierre que les da el ayuntamiento porque ya sabéis que en Aubrique el problema que tiene es que cuando se hace la carrera pues queda el pueblo bloqueado porque es la entrada principal lo que es dar los primeros kilómetros de la subida solo dejan pasar el amarillo exactamente el autobús y de vez en cuando y entonces pues ahí este año son más estrictos a parecer con el tema de los cierres y entonces han calculado que no les da tiempo para hacer todas las mangas si prefieren renunciar al campeonato antes de hacerlo y que luego haya problemas de que no se puedan hacer todas las mangas el fin de semana así que lamentablemente pues nos quedamos en la subida de Aubrique en campeonato de España este año así que lo sentimos por la gente de Aubrique pero no habrá camarina claro no estaremos presentes en Aubrique donde sí que estuvimos el año pasado pasando muchísimo calor porque habían cambiado la fecha y era más metido ya del verano sí pasaba muchísimo calor era mi segunda vez el año pasado así que no voy a tener una tercera así que lo siento por la gente de Aubrique pero bueno todas son las cosas que suceden y nuestra siguiente cita pues por tanto será la subida del cito en casi nos quedamos con seis pruebas en el campeonato de España inicialmente iban a ser ocho al final pues Peñacabarga no Cubrique tampoco nos quedamos en seis bueno pues nada es lo que hay así que nosotros a acabarle rematar la faena y mañana ya pues también a rematar la jornada del domingo y bueno pues a esperar que tengamos este tiempo magnífico sin lluvia vamos a ver lo que sucede así que gracias a todos por ahí por estar y como siempre hasta mañana